Tiene la palabra el diputado Sebastián Salvador. Gracias, señor Presidente. Estoy convencido que estamos perdiendo una gran oportunidad. Una gran oportunidad con el tratamiento de este presupuesto, la ley más importante. Una oportunidad porque era el momento de que un gobierno que está sin rumbo, que está a la deriva, tome la iniciativa y convoque a la oposición. Pero no decidieron tomar el camino de la incertidumbre, de ganar una votación, de la mirada corta. Miren qué diferente hubiese sido si ponemos un punto de partida y el gobierno y el oficialismo convoca a la oposición para grandes acuerdos. Y hoy estaríamos votando un presupuesto todos juntos, dando una señal clara a la sociedad, dándole señales de confianza hacia adentro, hacia afuera y también hacia la política. Realmente nosotros queremos aportar, queremos acompañar, queremos ayudar, pero no de esta manera. Yo estoy convencido de que el oficialismo de esta enorme crisis social, política y económica, y con las señales que da, solo no puede salir. Por eso nosotros estamos dispuestos a ayudar, pero necesitamos señales. Y este presupuesto, así como está, no lo podemos votar por muchísimas cosas que se dijeron acá. La desinversión en discapacidad, la gran discreción que le da al gobierno central para con las universidades, para con las provincias, hacia los municipios. Para nosotros eso no es así, nosotros no podemos votar eso. Necesitamos independencia de las provincias, de las universidades, de los municipios. Y como se dijo aquí, la inconsistencia y la ficción que proponen de un dólar a 102 pesos cuando hoy ya es de 190. Por supuesto que esto está totalmente disociado de la realidad con una inflación del 29% que también están proyectando. Y como este presupuesto está disociado de la realidad, también la agenda del gobierno está disociada de la agenda de los argentinos. Y la agenda del gobierno es la que da la confianza o no, la agenda del gobierno es la que también indica cómo vamos a ir en la economía. La agenda de la gente es, está preocupada para ver cuándo abren las escuelas para llevar a sus hijos. La agenda del ciudadano común es el que tiene un comercio y está viendo cómo ganarse un mango. La agenda del que tiene una pyme es ver cómo la vuelve a abrir y cómo le da trabajo a otras personas. La agenda de la gente es la preocupación por la inseguridad. Y realmente qué estamos viendo, cuál es la agenda del gobierno. La agenda del gobierno no se preocupa por solucionar estos problemas. La agenda del gobierno es la oficina anticorrupción retirándose como querellante de las causas de la vicepresidenta. La agenda del gobierno es tratar de correr a estos tres jueces que están investigando la corrupción. La agenda del gobierno es esta persecución vergonzosa hacia el procurador. La agenda del gobierno es el nodio para callar las voces críticas. Estamos en el 2020, básico, la constitución nacional y estamos discutiendo la propiedad privada. ¿Cómo puede ser? ¿En qué estamos pensando? La agenda del gobierno es posicionarse permanentemente atrás de Venezuela cuando sabemos que es una dictadura donde hay miles de muertos y miles de exiliados. Y en la provincia de Buenos Aires pasa algo similar. Hoy estaba leyendo una noticia hace un rato que les iban a pagar a los que usurpan mucha plata. Por supuesto que hay que atender el problema habitacional y estructural de la provincia de Buenos Aires. Hay que atender a esa gente. Pero este no es el mensaje. ¿Qué mensaje queremos dar? Realmente es muy preocupante de un gobernador que no conoce la provincia de Buenos Aires, de un gobernador que escondió 3.500 muertos por el COVID. Realmente nosotros queremos acompañar, pero tienen que rectificar el rumbo. Así no es, de esta manera no es. Nosotros vamos a acompañar si cambian, si toman otro camino, si toman el camino de la realidad de la gente. Y si no... Ya termino, señor Presidente. Y si no, no los acompañaremos. No los vamos a acompañar y vamos a estar del lado de la gente que quiere progresar, del lado de la gente que quiere un país normal, del lado de la República y del lado de la Constitución Nacional. Muchas gracias. Gracias, diputado.